¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, me dice, me dice Me dice, me dice, me dice Me dice, me dice, me dice Me dice, me dice Y yo Me dice estoy afuera y ni llego Mientras la fe era en la puerta Te se ve como un avión voló Y no te diste ni cuenta Por más que no pueda amarme lo intenta Me encanta tocarle su piel frío lenta Modo de vida que no sale si entra Sonríe a verme porque está contenta Me dice estoy afuera y ni llegó Muchos pagos en mi cuenta Te se ve como un avión voló Y no te diste ni cuenta Me está besito con sabor a menta Le gusta mi olor dice que le calienta Fashion on me y retro de los noventa Y mi romero que de color magenta Haciendo moda el beboteo Me escribe siempre porque sabe que la leo Estilo de vida que está cerca hasta el cielo Nadie más fresh ni con tanto pimpeo Uh 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 Esa es real que sabe tú Me la jodamos como si un menú En el fondo es mala como peces Poo Uh 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 Llamo en todos lados por mi actitud Una estrella que viene hacia el del sur En boca en todas las palabras como si esto es tú No me acuerdo de ese vestido de tú Prendemos una peli y le damos a Cool A veces lo mezclo Hago de tus De tus Haga de fire Haga de juice De juice Hey yo Nos prendemos fuego cuando apagamos la luz Lo rojo lo sube Tú sabes You gotta choose Vienes conmigo porque yo tengo el plus Uh 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 Yo yo Me dice que Me dice estoy afuera y ni llego Mientras la fe era en la puerta Te se ve como un avión voló Y no te diste ni cuenta Por más que no pueda amarme lo intenta Me encanta tocarle su piel frío lenta Modo de vida que no sale si entra Sonríe a verme porque está contenta Me dice estoy afuera y ni llego Muchos pagos se me cuentan Muchos pagos se me cuentan Tú se ve como un avión voló Y no te diste ni cuenta No, no, no Me da besitos con sabor a menta Le gusta mi olor Dice que le calienta Fue yo no me irretro de los noventa Y mi romero Haga de color magenta Uh 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 eu Gracias por ver el video.